Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Feliz jueves. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Leidy. Soy dueña de la guardería Bilingual Learning Center en la ciudad de Palmdale, California. Estoy haciendo este negocio por los últimos 10 años y algo que me encanta hacer es estar aquí contigo cada jueves. Así es, cada jueves estoy aquí en vivo. Al final de este video voy a contestar preguntas. No hay cobro alguno o cualquier consulta que tengas lo puedes hacer al final de este video. Bueno, vamos a ver si estoy en línea. Eso es lo que ahorita estoy tratando de ver. No tengo mis audífonos conmigo, entonces se me dificulta poderme escuchar. A ver si estoy. Ya. Bueno, ya me puedo ver y me puedo escuchar. Entonces comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque diariamente recibo mensajes donde me preguntan Leidy ¿Cómo hago para trabajar con niños de diferentes edades? ¿Cómo hago para enseñar mi programa preescolar a todos esos niños si son de diferentes edades? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago mi rutina? Todo eso. Entonces es un tema que yo lo hice creo que hace dos años hice un video de esto y hoy lo voy a volver a traer y en español es la primera vez que estoy haciendo en español. Entonces me gustaría compartir con ustedes mi presentación. Bueno, en sí es esta hoja. Ayer ya hice este video, pero no, no cubrí la hoja completa. Entonces hoy voy a cubrir punto por punto por punto. Ustedes saben que estoy en Facebook los miércoles y los jueves estoy aquí en YouTube. Entonces vamos a hablar de la importancia de tu rutina. Si tú eres una nueva proveedora o eres una proveedora que ya está muchos años una rutina, una estructura es algo que te va a dar esa seguridad tanto a ti, esa organización como esa seguridad a un niño ya que el niño va a saber a qué hora es cierta actividad o las comidas. Así como tenemos las comidas a las ocho o a las nueve o bueno tú tienes tu propio horario. Así de la misma manera tiene que ser tu programa desde el momento que tú abras hasta el momento que tú cierres. Tiene que haber esa estructura, ese horario y por ejemplo ahorita nosotros no tenemos muchos niños sin embargo nuestra estructura, nuestra rutina está igualita para que así nuestros niños, nuevos niños se nos acostumbren y sea más fácil cuando tengamos que enseñarlos. Bueno vámonos ahora. Estoy cerrando mi pantalla aquí y voy a abrir la rutina. ¿Cómo están todos por allá? ¿De dónde me siguen? Me gustaría saber quiénes están por aquí. Vamos a ver quiénes están. Hay muchas personas que están aquí y me gustaría saber de qué ciudad me siguen y si ustedes tienen un comentario o ustedes tienen alguna pregunta para que al final del vídeo yo pueda contestar esas preguntas. Vamos a ver quiénes están por acá. Bueno ahora ¿cómo hago una rutina? Bueno van a ver en un segundo cómo hago la rutina. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les va este mes? Estamos en agosto en el medio año. Navidad ya se nos acerca. Entonces hay muchos cambios que tenemos que hacer. Yo ahorita estoy haciendo mi reporte de medio año. Estoy haciendo mis millajes de medio año. Estoy haciendo muchos cambios también. Vamos a ver. Ustedes pueden ver mi pantalla ahorita. ¿Cuántas personas lo pueden ver? Tenemos aquí a la señora Erika Velázquez. Buenas tardes. La señora Shirley Valderrama. Desde Perú. Señora Shirley, ¿usted vive en Perú o es de Perú? Ok, bueno. Vamos a continuar. Mientras tanto la señora Shirley no nos escribe de regreso. Bueno, esto es como luce cuando un nuevo padre viene o cuando, por ejemplo, estoy entrevistando a una nueva familia, yo le explico un poquito de esto y así el padre sabe que hay una organización y una estructura en mi guardería. Por lo tanto, así es como yo doy y transmito un poquito esa seguridad que el padre necesita para poder dejar a su niño. ¿Por qué? Porque si no le muestras algo así, el padre no va a tener ni idea cómo está estructurada tu programa en este caso, ¿no? Soy mío, yo estoy abierto de lunes a viernes. Anteriormente era a un servicio de 24 horas. Sin embargo, ya no lo soy. Ahora tengo mi fitness de semana. Si ustedes ven de 7 a 8, durante ese tiempo los niños están llegando y durante ese tiempo los niños también están comiendo desayuno. Están tomando el desayuno. Entonces este es el tiempo. Yo no soy un restaurante, por lo tanto 8 y 15 se terminó. Ya no hay desayuno porque yo me puedo enfocar ahora a jugar con los niños en los centros. Ustedes saben que yo tengo diferentes centros. Tengo centros de dramático, tengo el centro de ciencia, tengo el centro de bloques manipulativos y el centro de lectura. Entonces durante de 8 a 9 nuestros niños están rotando en diferentes partes de los centros. Y a eso también se le llama un juego libre. Los niños pueden decir qué es lo que ellos quieren jugar. A las 8 y 30 yo tengo, hay una división de nuestras clases y tenemos un programa especial con nuestros bebés. Son nuestros niños principalmente entre 1 a 2 años y con ellos hacemos algo diferente. Nos enfocamos porque ellos son más pequeños, por lo tanto necesitan más atención. Ahora de 9 a 9 a 9 y 30 en ese momento hago todo lo que es música y movimiento. Aquí es donde bailamos y hacemos como un workshop, un workout. Porque queremos que nuestros niños también se cansen un poquito para que luego se puedan sentar. Entonces muchas personas me dicen Lady, pero no es fácil trabajar con los niños. Yo lo he hecho esto los últimos 8 años de los 10 años que tengo en este negocio. Entonces la música y movimiento es importante traerlo ya que ayuda al niño a que el niño. Participe de una forma activa. Porque aquí es más pasiva y esto es más activo. ¿Qué significa pasivo y activo? En el activo el niño está participando. El niño pone sus movimientos, sus cuerpos y todo. Ahora en el pasivo es donde yo estoy leyendo un libro y yo les estoy dando los materiales y yo. Entonces eso es más activo. Activo, activo y pasivo. Y aquí hay una combinación. Entonces aquí a las 9 y 30 es donde empieza mi clase preescolar. Ahí es donde hablo sobre la rutina. Por supuesto. También la estación de los años. También hablo sobre el tiempo. Cantamos una canción antes de leer un libro o jugamos un juego antes de leer un libro. Un juego pequeño que por ejemplo es adivinen dónde está este animalito hay que decir. O si no hacemos como fingerprint, finger play. Algo pequeño. Por ejemplo hay una canción que se llama. Con esta manito la saco, la escondo. Entonces una vez de eso la guardamos. Y de ahí recién empezamos el libro. A leer el libro. Pero también hay otra que se llama. Estos son mis lentes. Esto es mi libro. Entonces siempre empiezo una canción antes de leer el libro. ¿Por qué? Porque así aquí es donde capturo y atraigo a los niños antes de leer el libro. No siempre les canto una canción. Y donde ellos también participan conmigo. O hay canciones como por ejemplo que dice buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces de ahí le pregunto a cada niño y así el niño participa también. Y al momento de leer el libro hay dos formas de leer el libro. Una pues puede ser igual pasiva o activa. Activa es cuando el niño está leyendo el libro contigo o está participando y la pasiva es cuando tú estás leyendo solita el libro y no quieres que nadie te interrumpa. Y yo hago de los dos. Ahora a las 10 es donde empezamos a hacer todas las hojas. Todas las hojas que queremos que nuestros niños trabajen, que pinten, que coloreen, que decoren. Durante ese tiempo esto es lo que hago. 10 y media se termina el programa preescolar. Del tipo por ejemplo de lo que es manualidades o páginas de trabajo o proyectos. Y luego empieza de 10 y 30 a 10 y 40 el snack. Antes de las 11 de la mañana ya estamos afuera jugando un juego libre. Aparte tengo un programa de STEM que es pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo este programa lo hacemos también afuera. Es importante que tanto adentro como afuera debe ser educativo en tu programa. Eso es lo que te va a hacer ver a usted la diferencia de tu programa y no va a ser como todos. Bueno, a las 12 ya nuestros niños están listos para comer porque después de una hora de corretear por todos lados están cansadísimos, están listos para comer. Después de eso leemos un libro en grupo y todos a dormir. De 1 a 3 es el tiempo de nap o el tiempo de silencio. Ahí es donde nuestros niños toman su nap. Como a eso de las 12 y 50 ya nuestros niños están despiertos y a las 3 terminamos. A las 3 y 15 después de lavarse las manos estamos comiendo un pequeño bocadillo en la tarde. Y a las 3 y 30 lavándose las manos ya empieza centers, los centros otra vez de ciencia, literatura o de lenguaje o de manipulativos, bloques o la área dramática. Aquí es donde va a depender mucho de lo que, cómo está dividido tu guardería. Mío está dividido por centros. Por eso nosotros nos llamamos el Bilingual Learning Center. Center. Center lo pusimos porque no somos algo comercial, sino nuestro programa está dividido en centros educativos de aprendizaje. Ahora a las 4 y 30 nosotros tenemos un programa de baile y también tenemos un programa de tutoría. Durante todo este verano fue puro baile, pero ahora ya empieza nuestro programa de tutoría. O a veces hacemos una combinación, la mitad de tutoría, la mitad del lenguaje. Y por último a las 5 de la tarde nuestros niños están listos para... ¿Cómo hago esta parte de aquí? Cuando yo veo más o menos que ya me queda 4 niños, 3 niños o 5 niños, les mando al frente y así toda esta área ya está limpia, ya está arreglada y la única área que me sobraría sería el frente de la casa donde es el programa preescolar. Entonces así yo solamente tengo un cuarto que es lo único que me va, que voy a necesitar desinfectar cuando una vez que todos los niños se hayan ido. Entonces esa es la razón de cómo yo voy moviendo dependiendo el horario. Estoy moviendo también a los niños de un lado a otro. Y así no todo el tiempo están jugando en los centros o no todo el tiempo. Por ejemplo, si ustedes ven tutoría, que significa que nos vamos a ir a otro cuarto. A un cuarto donde ya está al frente o al costado de la puerta principal y así solamente me toca un cuarto para limpiar. Bueno, eso es más o menos como luce mi rutina. Y si ustedes ven siempre tengo acá mi logo, mi logo, les explico siempre a las familias. Este logo representa esto, esto, esto. Ustedes ven estas imágenes. Entonces cada vez que un nuevo padre viene es importante que tu brand, en este caso tu logo esté ahí, porque esto representa a tu negocio. Ahora, ahorita estoy usando. Entonces esto más o menos lo que le doy al padre cuando viene o le muestro. Ahora, cuando ya es mi cliente, por supuesto, el padre tiene esto, una copia. Bueno, vamos a ver quiénes son las personas que están acá y si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento indicado. No importa el tipo de pregunta, todo referente a lo que sepa. Bueno, pues sea guarderías. Estoy ahorita disponible para ustedes. Y si no hay preguntas, me voy a hacer otro video en inglés del mismo tema. Pero de todas maneras voy a estar aquí el día. Voy a estar aquí el día jueves. Vámonos a ver. La señora Shirley me cuenta que en Perú los trabajos son de 12 horas. Señora Shirley, aquí también. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo abría a las 4 de la mañana. Y cerraba como a eso de las 10. Y era pues, era siempre así. Días muy largos, a veces entre 12, 14, 17 horas de trabajo. Hay veces los niños se me quedaban hasta a dormir, pueden creer. Entonces es algo que pues yo lo hice por varios años y era un, me daba un servicio de 24 horas al día. Entonces era muchísimo trabajo. Sin embargo, pues lo hice. Ahorré mucho dinero también porque el pago es un poquito más. Aparte de eso, pues lo malo de eso es que no hay vida. Sin embargo, y por supuesto, ya aquí mi rutina es de 7 a 5. Pero ahora si tú eres un negocio y te preguntas, yo también quiero uno así. ¿Cómo hago? Lo que tienes que hacer es aquí asegurarte en qué horario vienen tus niños. Y empezar a poner tus actividades de acuerdo al tiempo que todos tus niños están. Por ejemplo, de mí, este es el tiempo de espera de 7 a 9. A las 9, por seguro, todos mis niños están. Ahora, hay veces me ha pasado que un padre me dice, no, mi horario empieza a las 10 de la mañana. Yo le digo, le puedes traer a tu niño a las 9, porque así me gustaría que tu niño participe en mi programa preescolar. No va a haber un cobro extra porque es una hora de diferencia. Y esa es una decisión mía. Si el padre lo aprueba, pues perfecto, ¿no? Mi segundo grupo, perdón, el primer grupo se me va también a las 12 y 30 y hay algunos niños que se quedan todo el día. Hay veces cierro, por ejemplo, como 5 y 15, 5 y 20, debido a que algunos padres me piden que un poquito más de tiempo y yo soy flexible. Pero, por ejemplo, si tú eres un negocio de 7 a 7, pues por supuesto, acá tienes que poner más cosas que vas a hacer o tal vez poner más centers o tal vez poner más juego al aire libre, salir a casi, mejor dicho, hacer uno igual en la tarde. Eso va a depender de 9. Eso va a depender de ti, va a depender mucho de lo que tú quieres enseñar, de lo que tú quieres que tus niños hagan. Entonces, así les doy una idea de más o menos de cómo es un programa de 7 a 5. Pero si tú eres de 7 a 10, por supuesto, aquí vas a poner que hay un tiempo de cena o que hay un tiempo tal vez de televisión o un tiempo de hacer yoga o de hacer ejercicios. Bueno, tantas cosas que podemos nosotros agregar. Pero por ahorita eso es así como luce y creo que nadie, nadie tiene preguntas. Entonces, chicas y chicos, gracias por estar aquí. Me voy, pero regreso el siguiente jueves con un tema diferente. Yo les recomiendo que tengan una computadora o un laptop para que así ustedes también me puedan seguir. Porque a veces de tu teléfono es un poquito difícil de poder entrar a todas las páginas que yo uso. Entonces, te recomiendo que el siguiente jueves tengas tu computadora para que así tú me puedas seguir y tú puedas trabajar de alguna forma a la mano conmigo. Voy a estar hablando de muchas formas de cómo hacer tus flyers, cómo hacer tus boletines para poder encontrar más niños. Entonces, si tú tienes una otra forma, me encantaría también escucharlo. Y bueno, saludos a todos por allá. Gracias por estar aquí. Y si te gustó este video y quieres ver más videos de cómo es la estructura de mi guardería, no te olvides de ponerme un comentario aquí abajo. También te recomiendo que compartas este video en tus grupos de Facebook, Instagram y así otras personas puedan aprender algo nuevo o tal vez hacer un comentario de cómo luce una rutina de ustedes. Bueno, les mando desde acá un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves con otro video. Y no se olvide, tengan una computadora o un laptop porque va a ser más fácil que ustedes puedan hacer todo el diseño ahí. Bueno, me voy, pero nos vemos muy pronto. Hasta pronto.